¡El grito de los hombres más fieles! ¿Eh? ¿Ya vieron? A ver ahora, ¡el grito de las mujeres fieles! ¡Apocasí, apocasí! ¡Sáquen a bailar al chavo que más le guste! O si no, ustedes, muchachones, pónganse las fieles, ¡sáquen a bailar a las damitas que están solteras! ¡Vienen a bailar! ¡Una cumbia! ¡Dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor! ¡Baila! ¡Suéltelo! Para que bailen los enamorados se llama Tu forma de ser es la que me hace quedarme contigo Tu forma de ser es la que me enamora día tras día, tras día, tras día ¡Vamos a bailar, mira! ¡Otra primicia para el canal de Tony! ¡Una rola nuevecita, disco nuevo! ¡Para los ojos rojos la banda de Insta, balama y la banda de disco! ¡Esa muñeca, oso, güero, cabo, iván y el pollo! ¡Vámonos! ¡Aquí comienza la rola, mira! ¡Dale el cabalcho! ¡Vámonos! ¡Dale el cabalcho! ¡Mira! ¡Les va a gustar, eh! ¡Esa rola les va a cantar, estoy seguro! ¡Así que sáquala, vengan! ¡Chula guitarra! ¡DiXP! ¡Wow! ¡Échale, Chepe Mix! ¡Venga para el Chepe! ¡Venga para el Chepe! Que allí es hoy, el sonido en Cartagena con un sonido en Genesis, en serio! Más alego y ya, abraz Smiley Genesis Estéreo Más alego y ya, abraz Que no gocen la encadre exterior rumba Más alego y ya, abraz 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 Cazadores, diablos, locos, vatos, locos, razas, locas Hoy con nosotros los cafeteros, raza, diada Para la famosa, Ede Morales De parte del rumbero, con cariño, él va ¡Vale! ¡Muevecito, nuevecito! Primero fue el sin tu amor Ahora enseñaba, me encanta tu forma de ser ¡Vale! Quince entre putazos y desmadres Bandidos que mataron seguido siendo sus padres Esos chamacos locos de la veintidón ¡Etraviesos, latiquí! La banda de Niantic, la banda del sanguante Aquí van a ver con nosotros, Santo Domingo ¡Antoyatema! ¡Sanchihuapa del Vicky Durando Cristo el Caballito! ¡Ese echará al brato! Bandidos cafeteros que están con nosotros, se achacan ¡Ese ando ni yo de hermanteo pelucho! ¡Pichote! ¡El baño Yeltsin! ¡Fargo Yeltsin! ¡Elisa Benyeltsin! ¡Vamos a hablar! ¡Sol de fregación! ¡¿Cómo dice?! ¡La pequeña Lulú! ¡Niño sin amor! ¡México reconocido por el ángel de la independencia Trisco, reconocido por sus flores! Y Antica en Puebla, reconocido por sus malditos cafeteros Los más locones, traviesos, la banda del Santo Domingo ¡Soyatema! ¡Esa Junior, Vicky, Durando, Pistor! ¡Nara, Yusa, Tigre! ¡Y toda la bandida raza odiada! ¡De bandidos y así con nosotros! ¡Erincha Beniglietti! ¡Chamacos locos de la veintidón! ¡El Chacal! ¡Chamacos! ¡Las lindas tierrasas! ¡Sas, as, 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 al capeche! ¡Mien por ciento el mío fechorito! ¡Saboray! ¡Ajá! ¡Saludos pa' todas las razas locas que se con nosotros! ¡Pero bien pinche locas! ¡Rendo a Nilerse en los ojos! ¡Ese A, Tony Junior, Vicky, Chacal, Falsito, Policolos, Oferos! ¡Ese peluche está librando el piso al gris! ¡Oquitos cafeteros! ¡Ese el pacote loco de la veintidón! ¡Los, los, los! ¡Oye, siempre adecuado! ¡Ajá! ¡Hoy vaya diciembre como siempre! ¡Puro Génesis! ¡Puro Génesis! ¡Puro Génesis! ¡El Internacional! ¡Lito de guerra! ¡Siempre a mí! ¡Se presenten con los ocho! ¡Sus saludos hasta allá! ¡Viran! ¡Sus saludos a mi! 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 Te voy muy con soledad Son estrellas en la noche de la noche Te voy muy con soledad A mí me voy muy con soledad Te voy muy con soledad Son joyas en el barco de la noche Chulada de rola, mira Agoniza, ya está La famosa Anita Cortés Porque muchos barrios no nos quieren Pero no somos, a nosotros no nos interesa Esta noche porque somos bandidos Capeteros, una banda más sabienta Travienzones, chicos, Daría Naturales Naturales, Azaracian Junior Mickey, Jusack, Tigre, Brandon, Pizol Esa Suani Toda la bonita rosa que levantó CTS Hoy va New Jersey con nosotros El Insabe New Jersey Chabacos Locos de la 22 En Sanal, Brooklyn Barrio Hoy y siempre con la Chapa María ¡Aleluya! ¡Dale el sabor! ¡Dale el sabor! ¡Wow! ¡Wow! ¡Dale el sabor! ¡Dale el sabor! ¡Dale el sabor! ¡Dale el sabor! ¡Que baile Tony! ¡A mí me gusta tu forma de grabar, Tony! ¡Dale el sabor, mi niño! ¡Venga para Tony! ¡Venga para Tony! ¡Rubencito Linares! ¡Dale el sabor! ¡Dale el sabor! Para la familia, agua que está con nosotros Todas las hermanas Hoy presentes Vamos a hablar Ajá El caballo El caballo A la cama de Chambira Ay mamayita Como dice Se fue en la rueda Jorge Rumba, Ciudad de México Jorge Rumba, Sonido Nueva Rumba